Los Inmigo Los Infiernos de una noche, mañanas que fueron y ahora déjame sangrar en tus infiernos Las semillas de tu encanto van creciendo, vivo fuertes madrugadas que al otro día siento Piel de oro, rojo enfermo, el amor ambidiestro, de la luz hacia lo oscuro, magia veneno De lo oscuro hacia la luz, todo nuevo, respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Los amores, el derroche, los finales abiertos Lo que habita en otros lados y aún no conocemos Lo que pides, lo que puedo, lo que queda en intentos Todo a punto de alterarse siempre a todo momento Vuelto otro, altereo, el costado siniestro De la luz hacia lo oscuro, magia veneno De lo oscuro hacia la luz, todo nuevo Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes lo que tú ves, entre lo dicho y lo hecho El humano llegue tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que en la familia desate algún barro No puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad, me pueden matar Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista Porque me tocó ser así ¡Suscríbete al canal!